Estaban operando a un hombre, 55 años. Presentó dolores de cabeza, pero se fueron complicando y luego le empezaron a dar convulsiones. Tras una primera consulta médica, fue diagnosticado con un tumor cerebral. Así que le plantearon someterse a una craneotomía. Se sometió a esta craneotomía, que es abrirle el coco. Mientras estaba tocando su guitarra, lo estaban operando. Los médicos accedieron a que, mientras realizaban este procedimiento, dentro del cerebro, abriéndole el cráneo, tuvieron en sus manos la guitarra y estuvo cantando a José Alfredo Jiménez, a Polanca. Es maestro de música y, mientras le quitaban este tumor, cantaba para que los médicos vieran que no había ningún problema en su movilidad. Cantó y tocó durante toda la operación con el cráneo abierto. La música es su pasión y por eso tomamos la decisión de hacerle la cirugía despierto. Así, en tiempo real, mapeamos las funciones que no queríamos que perdiera. Cuando le plantearon esto al paciente, se sorprendió, pero dijo, ¡Estoy de acuerdo! ¡Qué valiente! Durante los primeros 40 minutos, sedado, mientras realizaban los cortes en la cabeza para acceder hasta el tumor, ya despierto le dieron la guitarra e interpretó a mi manera de Polanca, mientras ellos estaban trabajando en el cerebro, Agustín. Sí, yo creo que tendría que hacerse un documental, una película sobre este acto que es maravilloso. ¡Exacto! ¡Maravilloso! Documentar la preparación. Ahora la evolución es favorable y él hasta les dijo, ¿Quieren que les cante alguna? Admirable, maravilloso. Que se haga el documental y que se difunda en los centros médicos, pero también en la población en general, para que vean que la vida sigue aún en crisis médicas de esa naturaleza. Lo extraordinario es como el cerebro no tiene sensaciones. ¿No duele? Al interactuar con él, no. Todo, la periferia duele, pero el cerebro en sí no duele. Finlandia obtuvo el aval para ingresar a la OTAN. ¡Bien, bravo! ¿Y por qué no le dan el de Ucrania de una vez? Templeito. No, están en guerra. Están en guerra. Turquía se opone, se oponía. Ponía. Tengo que convencer a Turquía de que no se opusiera a la entrada ni de Suecia ni de Finlandia. El hecho es que Ucrania no ha pedido entrar a la OTAN. Pidió, pero está detenido mientras dure el conflicto porque no puede así aspirar. Porque la razón de la invasión de Rusia a Ucrania es que ella pretende entrar a la OTAN y no es cierto. Se lo imaginó Putin. Pues Finlandia ya está. Era probable que entrara. Entonces decidió invadirla. Ya está Finlandia que es también vecina de Rusia. La tesis de AMLO debe ser accesible para todo público, así como su título universitario, según el Instituto de Transparencia. La van a tener que exhibir, que presentar. O que esté a disposición de... Y todavía quieren que no esté enojado con el Instituto de Transparencia. No esperan que esté... Que no lo quiera destruir. Por eso no. Es un enemigo para él. Trump ya está formalmente acusado y pasa a ser el primer expresidente que enfrenta un cargo penal por el escándalo de esta mujer Stormy Daniel y el dinero que se le dio para que se callara. Claro, eso no le va a impedir correr por la presidencia. Salvo que lo... No se puede. Lo sentencien antes de las elecciones. No, va a ser muy difícil. El entrenador de levantamiento de pesas del equipo de Canadá se inscribió a una competencia de levantamiento de pesas como mujer y la ganó. Él es hombre, pero está enojado porque dice que participa cualquiera en esas competencias ahora y tienen esos cisgéneros que les llaman más ventajas que las mujeres. Así que para comprobar su punto se inscribió y sí, rompió las marcas y se llevó su premio. Hay un crucero que va a recorrer el mundo por si les interesa. Ya los boletos solo están en reventa porque se agotaron en 24 horas. Pero este crucero, que vendió mil solicitudes en 24 horas, va a recorrer el mundo por tres años. No, pues es en China. Dando la vuelta. En Polonia, el líder del partido ultraconservador polaco, defendió este viernes cambios legales que autoricen castigos corporales a los hijos en el seno de la familia, siempre y cuando no dejen marcas ni afecten órganos vitales. Menos mal. Ya los puede matar, pero que no dejen daño. Pues está impulsando una ley que fomenta azotes y bofetadas para educar, porque dice que se están saliendo del redil los infantes y la crianza en ese país. Insordinando. En Japón, la tasa de natalidad en Japón se ha vuelto un problema importante para el Estado, ya que se registra el menor número de nacimientos desde mil ochocientos noventa y nueve. El primer ministro dice que la tasa de natalidad es tan baja que ahora las políticas se están dando para aumentarlo. Las mujeres piden que no las culpen, que no es su problema. Simple y sencillamente no quieran. Y hoy está Oscar Pistorius en audiencia. Podría salir de la cárcel para cumplir con lo que le resta de su condena en libertad condicional. Pistorius es el hombre que mató a su mujer mientras estaba en el baño con el alegato de que pensó que se había metido alguien a su casa. Sí está visible la tesis de Andrés Manuel López Obrador. Acabo de entrar a ella y simplemente preguntar por ella e inmediatamente la manda. ¿Y se puede descargar y revisar? Se puede descargar y todo. Ah, bueno, pues se están pidiendo que se haga pública. ¿Quiere decir que no estaba? No, 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 claro que estaba, esto tiene muchos días. Pues ten en cuenta que a él la carrera le duró 14 años. Bueno, ahora, tal vez si le examines encontrarás algún defecto, pero de que se pueda ver, se puede. Pues ten en cuenta que ya luego se pueda limpiar.